Finalizamos el recorrido escuchando la palabra del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu, quien dijo estar preparado ante el inminente y posible ataque de Irán y también del grupo Hezbollah, que recordemos, controla la frontera norte entre Israel y el Líbano. Lo decía de esta manera. Irán y el Líbano y el Líbano y el Líbano y el Líbano. Y el Líbano y el Líbano.